Música Estamos en la cabina de internet Coavenet Para el segundo torneo que se realiza en el Ciber Ahí está, modalidad Dynamics C4 Adelante muchachas, adelante Pásate, adelante Estamos en la gente de la fanzone de Vía Joel Y el papi, tú eres el papi, ¿no? No, no, integrante de la familia de la zone de Vía ¿Está bien y dónde está? Estamos con Aquiles Organizador de torneos Oficial de Exceso 5 Dale Aquiles, ¿qué expectativa? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo ves el ambiente? Ahí esperando, pues, un evento A ver, vamos a ver quién es el mejor Y esperamos más visitantes Pero lamentablemente tiene poco Y esperamos para la próxima A ver si tenemos más visitantes Listo Aquiles, gracias Alexito 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 de la fanzone de Villa ¿Qué tal? Un saludo para quién? Para la... No, ya A ver, Joni Joni, nuestro sublíder ¿Qué tal Joni? ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? No, espérate Eh, nuestro amigo Cayetón ¿Qué tal Cayetón? ¿Listo para el torneo? Agarra un poquito ¿Puedes dar lo mejor? ¿Cómo querés? ¿Qué tal? Caribeñito El más papi Míralo bien O lo vemos de perfil ¡Cállate! Si lo quieras Amiga de C No, mejor de tener uno Oigan, pa' ¿Qué tal? ¿Me meto ahí? A ver, me meto ahí ¿Qué tal? No, vas a deparar, policía Vas a deparar, policía Ojalá A ver, me meto ahí A ver, me meto ahí Chiquimamo Ahorita va a venir Charly, ¿no? ¿Qué toca, no? ¿Ah? Walter ¿Verdad? ¿Tengo que venir? No, para mí que se quita guardo Falto, ¿no? Luis 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 ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ante todo, mi saludo por la oportunidad de adaptar a uno de ustedes. Soy el organizador de acceso 5 a Quiles, de uno de los representantes, para hacer torneos especiales. En este torneo, son los ganadores a los que pueden hacer punto, que es 5 puntos para el ranking, aparte el ranking, para que puedan participar en torneo nacional. Este de mayo, como no tenemos la fecha, va a haber torneo nacional. Y ya se quedan iniciando poco a poco. Y bueno, yo creo que ya ustedes saben el reglamento, con esos reglamentos, y yo voy a postear, voy a postear en el foro con todos los reglamentos, porque pueden leer. Por favor, no hacer desorden, no habrá lesuras. Si alguien habrá lesuras, abierta la madre, y yo automáticamente le estoy eliminando. Y aparte, enviando reporte a acceso 5, para que le puedan sancionar. ¿Sí? Nadie está haciendo alborotos, nadie está defendiéndose. Después del evento, ya se pueden matar, no los matan. ¿Ok? Muchas gracias. Ya, eh, ahora un momento. El foro que estoy llamando, se van colocando en la cabina 20, hacia 12, después acá 9, 11, 10. Eh, una sala son 3. ¿Ok? Una sala son 3. El que llamo primero, el que comoda, crea una sala. Y los dos jugadores se entran a su sala. Sucesivamente así igual, para poder acordar más rápido nuestro evento. A ver, primero, Dani, tu ángel, con cabina 20. ¿Qué era en tu sala? A su sala adentro. ¿Pero qué frita es? A todos, 4, 9. Free 4, channel 9. Todos, con contraseña, contraseña va a ser 9. A todos, 9. Para que no se olviden, ¿verdad? No, con contraseña, 9. ¿Ale Xito? ¿Ale Xito, 8, 9? ¿Ale Xito? ¿Ale Xito? ¿Vas a morir? ¿Ale Xito, a la mano? ¿Ale Xito, a la 14, a la 14? ¿Sí? ¿Dinámics, no 4 o? Sí, Dinámics, 6, 4. ¿Ale Xito? Dinámics, dinámics, 6, 4. Adentro pone Dinámics, 6, 4. ¿Ale Xito, 4? ¿Qué, 4? ¿Ya? ¿Qué, 5, 4? ¿Qué, 5, 4? ¡Ey! ¡Suelta de ahí! ¡Linche! ¡A sumar que esa hueva! ¡Vaya reconcha! ¡Tos chances! ¡Tos chances, tres! ¡Tos chances, tres! ¡Ya lo vean! ¡Ya, ya! Estamos 2011, se abriendo de segundo ¡Primera canción! ¡Presenta! ¡Ya! ¡Layda! ¡Listo! ¡Hasta que luego, corre! ¡Leyda! ¡Muu! ¡Muu! ¡Muchachos! ¡Suerte! La voy a sacar la cara por ser un día ¡Mau! ¡Brendita! Para imprimir la canción no la siempre Torneo Modo Dynamics C4 Joni, Manu Pachete Dynamics C4 El Monse que no quiere participar que se pone a jugar con el perrito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nivela! ¡Ah, no ruego! Por eso te va a quitar el suco Estamos con la mascota a ver qué ¿Qué expectativas este amigo Gino del torneo? ¡Gracias! ¡Ah, muy bien, gracias! Este amigo Katsu Sebastián, de Terror de las Quinceañeras Este resumen Mapa Estaba con un Richie chiquito Oh, avisa aquí la semana, ¿no? No hay la horga, hasta que yo doyone Magic ¡Nos vemos en el siguiente video! El enfoque el arco ¡Nos vemos que está, camera! lúmen ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Qué? ¡No hay! Coz en el siguiente video! ¡Vale! La noche... Gracias por ver el video.